En el marco de la jornada 8035, en conmemoración del general de hombres y mujeres libres Augusto C. Sandino y siguiendo el legado del comandante Hugo Chávez, se realizó en la ciudad de León el relanzamiento de la primera etapa de la jornada de alfabetización gracias al gobierno de Nicaragua a través del movimiento de jóvenes alfabetizadores y en restitución de derechos al pueblo que le fue negado el pan de la enseñanza por los gobiernos neoliberales. La alfabetización no es solo enseñar a leer y a escribir, sino que es formarnos en valores, llevar el pan de la enseñanza a cada una de esas personas que se les fue negado el derecho a aprender a leer y a escribir y hoy nuestro gobierno está restituyendo ese derecho. Durante este acto se efectuó la entrega de banderines vanguardia a los municipios del departamento, destacándose en primer lugar el sauce. Además, los brigadistas fueron estimulados con una mochila de paquetes alimenticios y escolares. El compromiso que tenemos es eliminar el analfabetismo, porque ustedes sabiendo que hay uno, seguimos en alfabetismo. Tenemos que eliminarlo rotundamente. Nos comprometemos a eso, a eliminarlo.